Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Aquí es Epi y estamos aquí con el Dismantle y vamos a continuar por donde dejamos ayer. Ayer, chicos, cuando fuimos a reactivar esto, se nos abrieron unas cuantas interrogaciones, ¿vale? Exclamaciones. En teoría hay que ir aquí, hay que ir aquí, supongo que para abrir esto, hay que venir aquí y aquí. Creo, ¿no? Entonces supongo que ya podremos usar el ordenador este que estaba aquí. No sé, estoy por ir primero a esta de aquí, que es la más cercana, y después a esta de aquí. A ver si podemos hacer. Lo que pasa es que no sé cómo iré, pero bueno, lo vamos a intentar, ¿vale? Vamos por aquí, vamos a ver si pillamos un atajo facilito. Un huevo. Un huevo. Pues que pues estaba atacando a otro, tío. O sea, hombre. Mierda. Es que estos te engañan, tío. Muérete, hombre. Asqueroso. Mira, esto se puede mirar. A ver qué hay. Ah, estaba persiguiendo al ciervo ese, tío. Vale, vale. Ya hemos visto. Si mantienes el botón pulsado, chicos, haces un ataque más potente, ¿vale? Pero te deja el personaje un poquito vendido, ¿vale? Te deja un poquito vendido. A ver. Vale. No lo estamos acercando, ¿eh, chicos? Mira. Lo pegajó de atrás. ¡Bum! De un golpe, para el suelo. Venga, hombre. Fuera de aquí. Este coche no tiene nada. Vamos a matar a todo esto. Esto es que es experiencia andante esto. Me encanta cuando empiezan a correr, porque les metes una paliza increíble. Bueno, pues uno estaría aquí, chicos. Mira. Hay huertos, chicos. Oye, hay huertesillos. Eso no se puede romper. 40 de daño, ¿eh? Flipas. Pues me parece que puedes plantar hasta huertos, ¿eh? Y todo. Me parece que puedes plantar hasta huertos y todo. Vamos a ascender la hoguera esta. Y vamos a darle aquí, a la señal de esta, ¿eh? ¿Qué pasa? Vale. Una hecha. ¿Vale? Una hecha. Vale. Ahí hay que venir hacia esta de aquí arriba. Chicos. ¿Cómo se va? Ahí no tengo ni idea. Pero bueno. Lo intentaremos. Ah, pues ya hemos pasado. Vale, vale. Pensaba que iba a ser más difícil pasar hacia el otro lado. Cuando corres lo pasa que pierdes el target. Cuando corres. Me faltan tres esquinas, tío. Bueno, pues aquí ya empieza a haber... A ver... A ver si me lo dejas, ¿sabes? Porque aquí ya empiezan a haber montañas. Hostia, cuánto he dicho, ¿no? Dios. Ese que es. Me parece que llama a los enemigos, tío. Hostia, cómo corren, ¿eh? Esa, a gritar, alerta a todos los enemigos, chicos. Ah, me muérete. Madre un lingote, ojo, ¿eh? Vale, me gustaría ir aquí y así descubrimos toda esta zona ya. En teoría. Nah, esto es una tontería. No, no, no. Vamos por aquí, a ver. No veas qué pedazo de bicho, ¿no? Pedazo de garras que tiene. Es fácil. Es fácil y encima no da lingotes. ¿Qué más queremos? Mira, aquí estaría la... La antena. A ver si la podemos abrir. Mira, aquí hay unas vallas. Perfecto. Las pillamos. Y cómo se pasa ahí. A lo mejor no se puede pasar por aquí. Mira que estamos al lado. Bueno, chicos, pues hemos descubierto otro cacho de mapa. Enorme, tío. Enorme. Ahora ya me ha salido cuatro más. Fast travel. Luego supongo que podremos movernos rápido entre ubicaciones de estas. Eso está bien. A ver. Vale, vale, vale. Hostias. Es enorme, loco. Este cacho de mapa es enorme, nene. Va. Hacia arriba a la derecha. Hay que reventar esto para que flote. Supongo que luego podremos... Tenga cuidado a que eso. Yo supongo que os matará. O sea... Toma. Loco. Dios. Dios. Lo único que nos anda. Lo único que nos va a hacer es que nos va a hacer es que nos va a hacer un campamento de estos, tío. Supongo que estará aquí el campamento. O sea, es que ya no voy a poder coger muchas más cosas. Mira, otro huevo. Que no puedo coger. Esto vaya, sí. Así que me coge. ¿Esto qué es? Esto ya... Me ha salido varios de estos. Supongo que será algo para más adelante. Ya empezamos con las montañitas. Ya empezamos con las montañitas, chicos. Uf. Me quedas sin cuchillos. Dios. Tío, pues no son fáciles, eh. Mierda, tío. He aparecido ahora en la... En la quinta mierda, ¿eh? Yo vuelvo a correr. Correr no será buena idea. Creo que correr no será buena idea. Me he pasado por aquí. Porque me gustaría llegar con el máximo de vida. La verdad. La verdad. La verdad es que me gustaría llegar con el máximo de vida. Mira, aquí me había dejado una radio. Me falta solo una para pillar algo. A ver... ¿Dónde me ha matado? Uf. Con falta, eh. No, tío. Primero me cargará este. Tía, malditos árboles, tío. Joder. Si, me matan, pierdo todo el hierro. Cabe, pío. What? Esas son las que me dan, eh. Que eso te dan cosas nuevas. Vale. Vamos por aquí. Bien. Una cosa de estas, chicos. A ver si recupero el cuerpo y me voy a la base. Ya ves, es que tengo cosas muy buenas ahora, tío. Madre mía, lo que tenemos ahí. Necesito encontrar ya un lugar para dejar las cosas, ¿eh? Me he pasado un poquito de los bichos. Sinceramente. O sea, necesito... Bien, aquí hay unos, chicos. Vale. Antes de seguir, antes de seguir, a ver si va a pasar algo. Vamos a coger todo lo que nos hemos dejado aquí. Que son unas cuantas cosas. ¿Dónde estaba? Aquí. Vale, vale, vale. Guay, guay, guay. Ya está, ¿no? Vale. Vale. Menos mal. Menos mal. Ya hemos pillado una, tío. Hay que pillar la otra, ¿eh? Vale. Vale, esta casa que tendrá. A ver. Tiene un bichico facilito. Vale. Cuatro o cinco de experiencias que te dan esto. Uy, verduritas. Nueve. No tenemos nueve. Tenemos un montón de carne, ¿eh? Tenemos un montón de carne, pero que flipas. Vale, aquí hay que venir ahora, ¿eh? Aquí tenemos un huevazo de... De ítems. Vale. Vamos a dejar todo esto aquí. Volvemos un momento allí y cogemos todo lo que tenemos allí. Y ya está. ¿Me perdí o qué? Vale, vale. Aquí. Mira, pues la lechuga tampoco la tenía. La lechuga. Y la zanahoria tampoco. ¿Y esta casa de aquí qué? Toma. En todo el cabezón. Le he metido. En todo el cabezón que le he metido. Aquí hay para cocinar y aquí para... Bueno, pues hay otro objeto que no tenemos ahí. Así que... Nos toca... Ven y para acá. Dejar. Esto, claro. Esto nos están enseñando a investigar cosas poco a poco. Patatas, chicos. Hay un montonazo de comida, ¿eh? Solo como que me da plástico, que... Plástico. Se necesita un montón, chicos. Hombre, ya que estamos aquí, pues reventamos todo lo que falta por reventar. Vale, chicos. Otra más. Otra más, chicos. Y abrimos este campfire. Siete de diez. Aquí es para pescar, chicos. Pero me parece que no... Que no lo hemos aprendido. A ver... La caña de pescar, ni de coña. Esto... No podemos hacerlo. Esto nos pide nivel siete. Esto nada. Los ventajas, tío. Pero es que no se ponen menos ventajas, la verdad. Bueno, esto no lo puedo poner. Esto me faltaría un poquito más de madera. Y esto me pide nivel seis. Me falta un nivel. Y ya está. Por ahora es lo que hay. Por ahora es lo que hay, chicos. Ahora deberíamos ir... Mira, que hay una cuesta. Ahora deberíamos ir hacia el sur. No se me se me dejarán hacia el sur, pero tenemos que ir hacia el sur. Y venir aquí. Y venir aquí. Y luego aquí. Y vendemos primero aquí y luego aquí. Así que... Ah, hay que mirar hacia el sur. Nos vamos cargando lo que nos encontramos por el camino. Y ya está. Que eso es experiencia. No. Le quería hacer el golpe triple. Pero... Uno menos. ¿Qué hace, tío? Si no lo deja pulsado. Uf. El terreno aquí se eleva, chicos. Vamos a... A ver si... Podemos ir por un lagún en la que nos eleve el terreno. Huevos. Es que no sé cuántos huevos me pedirán. Por eso... Hay que ir pillándonos, chicos. Me encantan cuando se me ponen así a perseguirme. Es que son súper fáciles de matar. ¿Cómo se te ponen así? Ahora se pueden matar a otro siervo, tío. Otro huevo. ¿Dónde iba? Vamos a salir de árboles. Sal de árbol anda. Que ahí no te veo. Ahora te hambre. Vale, ahí habría un puente. Pero tenemos que seguir yendo hacia el sur. Vamos a ver cómo pasamos por aquí. Pedazos de muro, ¿no? Si vamos por la izquierda, luego lo pasaremos. Por la izquierda sí que se podría pasar bien. Vamos por aquí. Ah, qué putada. A ver si me deja venir por aquí. Bien. Un setón. A ti te voy a reventar, tú. Vale, vale, vale. Más setones. Venga, hasta luego. No, tío. Son complicados, ¿eh? Vale, ya estamos acercándonos. Podemos ir hacia la derecha para dejar cosas, ¿o qué? Bueno, aunque yo creo que ha sido mala idea, ¿eh? Hacer esto. Pero la verdad es que sí que no vendría bien para dejar todas las cosas que tenemos. Que ya estamos petados, tío. Yo quiero más espacios, tío. En la mochila. Tenemos muy pocos espacios, la verdad. A ver si me puedo meter ahí dentro. Aunque está el muro, eso. No creo que podamos pasar, pero bueno. Vale. Ya no me cogen las cosas, ¿eh? ¡Ostris! Vale, vale. Vale, vale. No podemos pasar, chicos. Por ahora. Bueno, al menos ya me he cargado estos bichos de aquí. Me voy a matar. No me voy a matar de milagros. Vale. Pues nada. Tenemos que seguir hacia el sur. Aquí, ¿qué pasa? Que están todos esos, ¿o qué? Buah. Es que estamos a un toque, literalmente. Literalmente estamos a un toque. Para palmar. Un huevo. Otro huevo. A ver qué bichos era ese. Buah. ¿Qué es eso? Dios. Es uno de los gordos, nene. Lo mejor es que lo están campeando, Dios. El bicho ese me revienta ahora, ¿eh? Literalmente. Dios, hay otro aquí. Dios, ese es aún peor. Vamos a ver si podemos pasar por otro lado. Así tiene ese, pero contra bichos y no podemos ahora luchar, ¿eh? Ni de coña. Vale, vale. Parece ser que esto no sé qué es, tío. No me jodas, tío. A ver si podemos pasar por aquí. ¿Cómo se sube por ahí arriba, tío? Está aquí arriba, pero no sé subir. No sé subir, chicos. Lo malo es que hay un montón de bichos ahí. No sé subir ahí arriba, ¿eh? ¿Cómo se pasa ahí? Habrá que aprender como una especie de salto o algo. Es que no lo sé. No sé cómo es eso de arriba, ¿eh? Sinceramente. A ver, por ahí... Habrá que pasar por ahí dentro, ¿no? Parece ser que sí. O sea, me tengo que meter ahí dentro. Pero es que ahí dentro está el boss ese. O el bicho fuerte ese. No sé. La verdad es que no sé cómo pasa. No, 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 no. Ese me rellenta ahora mismo. No. Oye, oye, oye. No. Estoy muerto. Estoy más muerto que Martin. Flipas. Hay que pasar por ahí dentro, chicos. Me pasa corriendo. Hay otro aquí dentro. Como muere aquí, ya la ha cagado. Y eso es imposible. Es imposible de esquivar. No, tío. Imposible, ¿no? Imposible, ¿no? O al menos... A ver. ¿Cómo se pasaba por ahí, tío? No. Vale, vale. Sí, sí, lo he estado haciendo bien. Hay que cagar a esos dos, chicos. Entonces, a esta no hay que venir primero. Hay que venir primero a estos, chicos. Habría que venir primero a esta porque ir a esa es casi imposible, ¿no? Es imposible, ¿no? Dios. Primero deberíamos bajar por aquí. No deberíamos bajar por aquí por donde hemos venido. Venir a esta primero. Descubrir esto. Claro, es que si os fijáis, ya los campamentos, desde aquí hasta aquí ya ni uno. Aquí sí que hay un montón de campamentos, aquí uno, aquí y otro, aquí y otro, aquí. Aquí hay uno, aquí hay otro, ¿vale? Pero luego ya los campamentos están muy alejados, tío. Poder deberíamos devolver para atrás. Deberán devolver para atrás. O sea, por aquí. Iremos un poquito por aquí, así descubrimos todo esto. Un poquillo. Venimos aquí, descansamos aquí. Y ya estando aquí, pues, vamos tirando para abajo. Eso lo he perdido en el UTS. O sea, el UTS ya lo he perdido porque no voy a ir por ahí. Para que se ataca con un matorras, o sea, no te lo pierdas. No te lo pierdas que se ataca con un matorras. Las montañas esas, no sé si podrán. Toma. Con la cabezuta. Pero, como se pasan, ¿eh? Dos bichos de esos juntos. Ya es difícil uno. Ya es difícil uno. Te ponen dos juntitos así. Para que lo goces. Vale. Pillamos esto. Es que así vamos pasando por aquí, por el medio. Y vamos descubriendo un poquito las zonas. Vale. Aquí, ¿qué hay? Ya, va a granero, chicos. Está bloqueada por la rueda esa. Mira, otro con fire. Bien. Tío, nos faltaría solo madera para subir el palo, ¿eh? Eso no estaría mal. Eso no estaría nada mal, ¿eh? Un poquito de madera y ya está. Chicos. Esto ahora destruye todo a su paso. Mira. Tía, qué pena. Si se lleva a cargar todo, me habrían dado un montón de cosas. No, ya que estamos aquí, pillamos todo esto. Ahí, ahí. Darme maderita. Igualmente, la puerta. Ya está. Vale. Acuéstate. Ahí, como un pozo. Ah, podemos subir de nivel. A ver. A ver, ¿qué es esto? Más cinco puntos de vida. Un más cinco por ciento de daño a los enemigos. Más cinco por ciento de daño a los enemigos. me parece que esto es para poder comer tío ya podemos plantar ya podemos plantar ya podemos plantar ya podemos plantar y aquí hay un pozo no sé qué será dice que no se puede y aquí qué es vale no requiere más nivel así que aquí no podemos hacer nada de nada a ver si puedo matar a dos ciervos más tío bien no me ha dado su piel tío me ha dado el hueso me ha dado el hueso pero no su piel se ha muerto un poco no por su pared dios lo hemos reventado eso lo hemos reventado un poco a ver vamos a descansar porque ya en teoría ya podemos plantar aquí chicos cómo se planta no tengo ni idea pero en teoría podemos plantar va a ser ahora inventory esto no sé cómo se desbloquea aún en teoría ya hemos hecho eso ahora sí ahora sí supongo que aquí saldrán unos más vale hay que mantener pero no habría que regarlo esto vamos pues puedes encontrar algo haciendo así algún tesoro no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé bueno aquí ya vendremos vale a ver ahora estamos por aquí tenemos que seguir hacia el sur ahora simplemente hacia el sur a ver si encontramos más ciervos todavía bien vale muérete muérete hacia el sur directamente no pero cógete de huevo no 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 huyas dios cuantos no t no 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 Cago en tu madre No te ha dejado acabar Hasta el infinito y más allá Otros huesos Yo no quiero huesos, tío Yo quiero A ver qué me ha dejado un ciervo chungo, tío Aún toquela bien Y aquí está, aquí está Está acorralado Bien Bien Hemos pillado otro Pues a ver, cuesta un poquito de pillar a los ciervos Pero no No es imposible No es imposible Los persigues un poquito y ya está Joder Joder Pero ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me ha caído? Lo bueno es que él también se ha caído Lo bueno es que él también se ha caído Y Y no sale Eso qué coño es No veis por si acaso No veis por si acaso Porque Estamos a puntito De coger el Lo decía Supongo que el otro cadáver de la izquierda Ya Lo he perdido Vale Tengo que ir hacia el sur No me Usted pues se te acerca por la espalda Sin que te vea Ya está Y eso me da un trozo de carne Tío Acá te lo analizas No tío Se ha caído todo Menos mal que esto nos ha caído La piel esa Mira Bien Chicos Lo hemos reventado Vale Ahora tenemos que ir Hacia el sur A ver si no hay Enemigos Usted un perrete Y no tengo Mira Los perretes también Dan esto Me jodas No me jodas Que ya tenía los tres Que ya tenía las tres Pieles esas Tío No tengo que subir los cuchillos Pero ya No tengo que subir los cuchillos Pero ya Chicos Importantísimo Los cuchillos Para poder tirar más Porque contra los perretes Si no bajas con un cuchillo La lías A ver No me ha matado A la derecha Igualmente yo creo que ya llevamos Mucho Mucho vídeo Así que yo creo que ya Deberíamos ir dejándolo Por aquí Yo creo Hostia Donde está el cadáver Tío Hostia Me he pasado un poco ¿No? Parece ser Vale Vale Lo hemos recuperado Chicos Lo hemos recuperado A ver Voy hacia arriba Y vamos a grabar Vale Vamos allá Hacia aquí Vamos a grabar Porque ya llevamos mucho Mucho tiempo grabando Y es Es demasiado La verdad Vale Estamos aquí Guardamos todo esto Y lo vamos a dejar por aquí Espero que os esté gustando el juego A mí La verdad que me está encantando La verdad que me está encantando Es un Es muy divertido Así que nada chicos Un besazo para todos Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego chicos Chao 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 cho La verdad que me ha麻